Amigos, hoy es un día especial para dar inicio a la construcción de una crucial etapa en nuestras vidas. Sabemos cómo están las cosas, entendemos que en nuestro municipio el desarrollo no ha llegado y que la falta de integridad en este gobierno nos ha dejado desilusionados totalmente. Esta noche estoy aquí frente a ustedes para ofrecer una nueva forma de hacer política con cortesía, con respeto, transparencia, conocimiento y honestidad, pero sobre todo con firmeza, señores. Firmeza para presentar ante ustedes mi compromiso para el desarrollo de Poza Rica y éste marcará la pauta en la agenda municipal, donde tendremos seguridad para todos, donde reactivaremos la economía, donde fortaleceremos el sistema de salud, la no violencia contra las mujeres. Seremos punto de encuentro en turismo cultural y turismo empresarial. Daremos oportunidades a los jóvenes y personas con capacidades diferentes. reactivaremos el deporte y dignificaremos todas sus áreas. Pero sobre todo, oiganlo bien, ¡reviviremos Poza Rica! ¡Aplausos! Amigos y amigos, no nos conformaremos con campañas que son un carnaval de propuestas vacías. No nos conformaremos con candidatos autoritarios. Oiganlo bien, candidatos autoritarios, no nos conformaremos con eso. No nos conformaremos que desconozcan la problemática de nuestra ciudad. Que no nos conformaremos con votar con miedo, porque nos digan que nos van a quitar todos los programas sociales. No, señores. ¡Resonamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oiganlo bien, amigos, decidamos por gente joven, gente preparada, gente con canas de luchar por lo que queremos para Poza Rica, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres y para los que vivimos en esta ciudad. Agradezco a mis compañeros del PRD, PAN y PRI, que están aquí el día de hoy. Agradezco a quienes conforman las planillas de la coalición, a quienes caminarán junto a mí, comprometiendo su trabajo y con capacidad para el bien de nuestra ciudad. Agradezco también a quienes iniciaron conmigo este proyecto y me han brindado todo su consejo y su cariño. ¡Agradezco! ¡Agradezco! ¡El PRD ha nacido! ¡Lalo! ¡Arriba! ¡El PRD ha nacido! ¡Agradezco! ¡Lalo! 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 ¡Presidente! 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 ¡Lalo! importante de nuestra ciudad, a la sección 30, a la CTM, a la CROC, a la CNS, a los jubilados de la sección 30, a los sindicatos de taxistas, a mis compañeros maestros, a los comerciantes y a los prestadores de servicio, a los ecocistas, a los taxistas, a los artesanos, a los seccionales, a los activistas políticos, a todos y cada uno de los amigos de los medios de comunicación que están aquí el día de hoy, gracias. Y a todos de quienes han recibido muestras de cariño, gracias por estar aquí apoyando este proyecto. A mi querido equipo de campaña, gracias, muchas, muchas gracias. En verdad no tengo palabras suficientes para describir mi aprecio por todos ustedes y por el enorme esfuerzo que le brindan a este proyecto todos los días. Le doy gracias especialmente a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos y a mi amada esposa, Sissi. Gracias. Quienes apuestan por mí todos los días con tanto amor. Vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Ha llegado el momento, amigos, ha llegado el momento de recuperar a nuestra Poza Rica con inversión, con seguridad, con fuentes de trabajo, con un mejor sistema de salud, trabajando de la mano con los posarricenses, a través de la conformación de comités ciudadanos, en donde de manera conjunta tomaremos las mejores decisiones. Se acabó el autoritarismo y tendremos un gobierno de puertas abiertas para dar la atención que merecen todos los ciudadanos de Poza Rica. Finalmente, finalmente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que me acompañan esta noche y les quiero decir, no tenemos miedo, no tenemos miedo, porque estamos listos para hacer lo correcto. Lucharemos todos los días para lograr el crecimiento que necesita nuestra ciudad. Caminemos juntos, salgamos a convencer a la gente de que somos el mejor proyecto, porque somos el mejor proyecto, no es solo de Dios, sino de todos, todos ustedes. Hagamos equipo, porque solamente juntos, juntos la lograremos. Vea por Veracruz y va por Forza Rica. ¡Hasta la victoria! ¡Vamos a cambiar estas banderas que se vean todo lo alto! Las banderas amarillas, las banderas azules, las banderas rosas. Esta noche estamos haciendo historia. Estamos iniciando el camino de un proyecto que traerá...